Mañana me voy a Lima Mañana me voy a Lima Con mi perra churga pera ¿Dónde me agarra la noche? Lo pongo de cabecera Yo soy el toro bramo Yo soy el toro bramo Quebrame cualquier potrero Quebrame cualquier potrero ¿Dónde brama el toro viejo? 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 Gracias por ver el video.